¿Por qué te habían de perder hermanos y mis ojos? ¿Por qué se habían de perder tu amor y mi amor? Si es mi alma un gran dolor... Ok amigos, bueno pues el día de hoy me encuentro ya con uno de los emblemas aquí en Hidalgo, en Actopan Hidalgo, con Emanuel Hernández, Sonido Williams. Preséntate mi hermano, ¿cómo estás? Gracias, mi hermano, me ha dado un placer, primeramente un placer tenerte, vaya que nos hayas llegado de sorpresa aquí en Actopan, de verdad nos da mucho gusto, vaya, soy, te confieso, soy fan de tu canal de YouTube y antes que nada les damos la bienvenida a ti y a nuestro gran amigo, en esta gran ocasión que nos acompañas aquí en Actopan para conocer un poco de la cultura del sonidero aquí en la región de Actopan, de verdad. Sonido Williams, Actopan Hidalgo, para la gente que no nos conozca, Sonido Williams dentro de la cultura del sonidero aquí en la región de Actopan Hidalgo. Eso, bueno, pues aquí ya que estamos en confesiones, yo también confieso que también soy admirador, bueno, soy fan, fan de Sonido Williams. Yo me acuerdo, o todavía tengo grabaciones, o traigo grabaciones en mi celular todavía de cuando fuiste con Sonido Behringer a Estados Unidos. Entonces yo esas grabaciones las tengo y decir que llevas la cultura sonidera hasta, pues sí, hasta Estados Unidos y sentir la emoción de cuando la presentación de Sonido Williams y todo eso, pues conlleva gran responsabilidad, más que nada el llevar esta cultura allá y llevarla sobre, el peso sobre de ti, ¿verdad? Entonces, platícanos, ya que estamos aquí en la cámara de DigiBarbieSonidero, platícanos cómo es que empieza Sonido Williams. Mira mi Barbie, vaya, dentro del movimiento sonidero llevamos 22 años. Empecé, pues muy chico, a la edad de los 8, 9, 10 años, me escapaba yo de mi casa. Vaya, yo era fanático de los sonidos en mis tiempos, me escapaba yo de la casa para ir a los bailes. Y regresando me daban mi tunda a mis papás, pero pues de ahí me nació el gusto por el sonidero. Primero fui sonidero y después, pues vaya, mi papá tenía un grupo musical. Desafortunadamente, pues se separaron los integrantes y tenía sus bocinas ahí arrumbadas. Entonces yo con el gusto del sonidero opté por, pues me gustaba, ¿no? Y con un par de bocinitas empecé yo a tocar en las fiestas de la familia. Y de ahí, pues se fue generando el gusto y, pues muchos amigos que tengo aquí, yo era de banda, chico banda. Y tenía, yo conocía todas las bandas y las bandas me invitaban a tocar en sus fiestas. Y era lo que me hizo entrar dentro del ambiente sonidero, mi Barbie. Órale, órale. Bueno, platícanos rápidamente, ¿quién es Emanuel Hernández? ¿Dónde nace Emanuel Hernández? Entonces, en qué, bueno, ya platicamos ahorita, pero en qué momento llega a hacer su propio audio y en qué momento decide dedicarse a esto que es el mundo sonidero. Mira, vaya, siguiendo la historia, ¿no? Después que mi papá con las bocinas que le tenía arrumbadas del grupo musical, como te digo, empecé a tocar en las fiestas particulares. Teníamos un negocio en otra ciudad acá que se llama Ismiquilpa, donde le iba bien a mi papá. Y vaya, empezábamos a comprar otra bocinita, una lucecita. Después entró una crisis, la crisis económica que sufrimos un tiempo atrás todos los mexicanos. Mi papá migró a los Estados Unidos. Entonces, yo y mi mamá nos quedamos aquí en la zona de, pues aquí nos quedamos al cuidado de la casa. Y yo, vaya, en la escuela que yo estudié, iban toda la banda, o sea, de todas las comunidades de los alrededores. Ahí conocía mucha gente de organizaciones sonideras. Y de ahí me empezaron a invitar a sus tocadas. Y ahí, poquito a poquito, pues fuimos comprándonos otra bocina, otro podercito, otra lucecita. Y de ahí hasta que, pues llegó una etapa donde ya éramos conocidos aquí en la zona de Actopan. Tocábamos en las colonias populares de Actopan. Me preguntaban, ¿dónde vas a tocar, Williams? Pues en la colonia de acá, en la colonia de acá, en la calle de acá, en la calle de allá. Posteriormente pasó el tiempo y les fue gustando a lo mejor a las personas nuestro género musical, nuestro estilo del sonidero. Y ya empezábamos a tocar en municipios. Íbamos al municipio de acá, al municipio de allá, al municipio de allá. Entonces, de ahí, vaya, como que fuimos en el escalafón poquito a poquito. Ya después nos empezaban a hablar, pues, de Toluca, de Puebla, de otros estados. Y la verdad que ya de ahí, pues, se rompió un poquito la barrera, ¿no? El sonido fue un sueño. Uno de mis sueños muy grandes de toda mi vida fue, llegaba yo a ver en las revistas que sonido la conga, sonido tal, tocaba en los Estados Unidos. Era un sueño muy grande que yo tenía. Y, pues, afortunadamente hubo un promotor de aquí de Actopan que hacía eventos en Estados Unidos. Y como mucha gente nos conocía aquí en Actopan, él fue el que nos invitó a ir a tocar allá. Y créeme que ese sueño se hizo realidad en un momento dado, como decías tú. Llegamos a ciudades desconocidas, donde jamás nos imaginamos que iba a haber gente que nos conociera. Pero gente que hace 15, 10 años de sonideros nos siguió aquí, están trabajando allá. Y fue lo que nos ayudó como que brincar el charco para... Las páginas de YouTube y Facebook más importantes en Hidalgo. ¡Nos su buen amigo Parví, sonidero! Platícame rápidamente, mi querido Emanuel, ¿a qué se dedica Emanuel Hernández a parte de Sonido de Williams? Mire, yo vaya del sonido, se mantuvo mis estudios. Estudié la preparatoria, estudié la universidad, culminé la carrera de abogado. Ahorita en la actualidad, pues, gracias a Dios tengo un despacho jurídico, soy abogado postulante. O sea, que le chingas la lana a la gente. No, no tanto así, pero... No, este, soy abogado postulante y de ahí se me dio la posibilidad de dar clases en una universidad. Vaya, hace tres años di clases en una universidad en la ciudad de Pachuca. Ahorita, nuevamente he vuelto a retomar, dar clases en una universidad. Entonces, todo se lo agradezco al Sonido Williams, que fue lo que nos apoyó para mantener nuestros estudios, a mis padres. Y te digo, actualmente, digo, soy profesionista, abogado de profesión. Eso es bueno, vean que no toda la gente que estamos en el medio del sonido, somos gente inculta, ¿verdad? Entonces, hay gente estudiada. Y bueno, pues, ¿por qué Sonido Williams? Mira, vaya, muchos me preguntaban. Fíjate que yo, cuando estaba yo chico, era yo adicto a las maquinitas. Me mandaban por las tortillas y me tardaba yo una hora porque me pasaba yo a los videojuegos ahí cerca de la casa donde yo vivía. O sea, cada que en las mañanas que me mandaban por las tortillas en la mañana, me tocaba llegar y prender la maquinita del videojuego. Había un videojuego que se llamaba el Combat Mortal. Yo lo jugaba mucho y vaya, cuando iba yo por mis tortillas en la mañana era cuando abrían el lugar donde tenía las maquinitas. Y me tocaba siempre prender la maquinita de arriba. Y siempre era la marca de la maquinita que decía Williams Corporation. Y de ahí se me quedó el Williams, 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 Williams. Y cuando, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de hacer nuestro sonido, vaya, lo primero que se me vino a la mente es ponerle sonido Williams. Y de ahí se quedó sonido Williams hasta la actualidad, mi buen Barbie. Fíjate, bueno, todos tenemos diferentes historias para los nombres de los sonidos. Siempre, pues ahora sí que nos acordamos de alguna cosa como en tu, ahora sí en esta ocasión te pasó a ti. Y bueno, pues ya mi querido Williams, este, bueno, Emanuel Hernández, pues algún saludo que quieras mandar a la banda que ve este video. No sé, alguna cosa que quieras agregar, algún saludo a tu familia, a tu esposa, a tus hermanos, a quien tú quieras, mi hermano. Mira, antes que todo, pues agradecer a Dios por esta posibilidad que nos da todavía estar aquí, dando lata en la cultura del sonidero. Y, posteriormente, agradecerles a ustedes, de verdad, de todo corazón, soy, digo, reiteradamente, y no es porque estés aquí, pero soy un fanático de tu página, la visualización que das del sonidero, vaya, hemos visto la cumbre de los sonideros, hemos visto medianos sonidos, pero hacía falta que alguien demostrara de dónde nace, de cómo se inicia, de ceros. O sea, digo, yo inicié de cero, me hubiera gustado que tuviera yo la posibilidad de tener a lo mejor el auge que tienes ahorita, directo, así, de lleno, de verdad. Pero yo, vaya, para mi punto de vista es, de verdad, que me fascina que eres una persona muy humilde, una persona de buen corazón, porque son pocas las personas de buen corazón dentro del medio. Y, de verdad, que lo que transmites a la gente a través de tu página del Barbie Sonidero, de verdad, que el conocer cómo hacer los baffles, cómo hacer una cabina, qué sufre el sonidero, la historia del amigo Cebollas, vaya, mira, digo, no te puedo mentir. De verdad, de todo corazón, te agradezco esta sorpresa que nos das aquí en Actopan venir y traer tu cámara. De verdad, me siento muy orgulloso de ser parte ya de tu comunidad de YouTube y, de verdad, muy halagado de que estés aquí con nosotros. Te digo, felicidades por ese gran proyecto que tienes en YouTube y, de verdad, de todo corazón. A mi buen amigo Estrategia Creativa, de verdad, excelente publicidad. Digo, no es por hacerle la barba y todo, pero de verdad... No, de verdad, es una... Ahí ya está, es una publicidad que, de verdad, muy recomendable. Aprovechando tu cámara, quiero saludar a los amigos de Sonido Beringer, allá en Birmingham, Alabama, una de las personas que nos dieron la posibilidad de entrar a la ciudad de Birmingham, a Sonido Arellis, allá en Las Vegas, Nevada. A mucha gente, tal vez, no es presunción el hablar de los Estados Unidos, porque a lo mejor un día me gustaría platicarte cómo fue esa historia de poder llegar allá, de un chamaquito de la primaria, poder soñar, algún día poder estar ahí y, afortunadamente, luchándole y poder llegar allá, pero lo más fascinante de allá es volver a ver a personas que hace 10, 15 años te acompañaban en una tocadita, en una calle, en su casa, en un baile y verlos allá, después de trabajar, después de ganarse el pan de cada día, acompañarte en una ciudad desconocida, un evento sonido, de verdad, es lo más rotundo. De verdad que estoy muy agradecido con Dios por esta posibilidad y te digo muy agradecido con que me des la posibilidad de estar en tu lente y, de verdad, muy agradecido de considerarte una persona, pues, muy importante dentro del medio. De verdad, muchas felicidades a nuestros grandes amigos nuevamente, de verdad, y gracias, mi buen Barbie, de verdad, por traer tu lente aquí con nosotros. Sí, no te preocupes, de antemano, las gracias, las gracias a ustedes. A ver, dice el muchacho, a ver, vas a de volada el... No, pues, imagínate, ya de aquí a qué horas. Bueno, ahí está, dice, ahí está, a ver, que lo lea el sonidero experto. Ay, queremos saludar a mi buen amigo DJ Memo Italia, desde Las Vegas, Nevada, y su club son de Italia, y para todos los sonidos de Las Vegas, el club de baile en Las Vegas. Saluditos a mi buen amigo Arelis, a Marelis, a toda la gente que atormenta, a toda la gente ahí en Las Vegas, Nevada, la gente que es del estado de Hidalgo, y que ha hecho su labor en una gran ciudad, en lo que es Las Vegas, Nevada. Saluditos a nuestros buenos amigos desde aquí. Y, bueno, pues, este, agradecidos con toda la gente de Estados Unidos que nos ve, mucha gente de, pues, sí, del interior de la República, de afuera, de Perú, de Argentina, nos escriban de todos esos lados. Entonces, este, ahorita tú lo que decías sobre Estados Unidos, la gente, estamos bien agradecidos con ellos, porque, pues, gracias a ellos el canal ha subido, gracias a ellos nosotros podemos ir, pues, para allá. Entonces, una cosa que, ves que platicamos hace rato de las sudaderas, ¿no? Y de un lado traemos la bandera de México, y de un lado la de Estados Unidos, y me decían que por qué traía yo, o sea, una manga de Estados Unidos y una de México, si realmente, por ejemplo, Donald Trump no nos quiere, y cosas así, ¿no? Y yo les digo, pero yo no lo hago por Donald Trump, sino yo lo hago por nuestra gente que está en Estados Unidos. La gente que nos lleva, que nos lleva en el corazón en México, y quieran o no, gracias en parte de Estados Unidos, pues, mucha gente ha hecho sus casas, ha hecho sus equipos, ha hecho muchas cosas. Entonces, tenemos tanto que agradecerle, como a nuestro México, como a Estados Unidos, por eso es que yo llevo en la sudadera México y Estados Unidos, y respeto a toda la gente que nos ve en Estados Unidos, por eso, por eso es que llevamos. Y bueno, mi querido Williams, ahora sí, despídete. Pues, de mano, gracias, mi Barbie, de verdad, invitamos a la gente que se siga suscribiendo a tu página, y por supuesto, pues, aquí estamos a la orden, el día que gustes, Actopan es tu casa, Michelanda es tu casa, y aquí siempre serán bienvenidos. Bueno, pues, muchas gracias, y ahora sí, a nombre de Estrategia Creativa, mi compadre, sostenido a la cámara, les doy las gracias el día de hoy, a Emanuel Hernández, por habernos regalado 10 minutitos de su tiempo, y bueno, ahora sí, chamacos, espero que les haya gustado este video, que lo hayan gozado, que lo hayan disfrutado, y como siempre, no me queda nada más que decirles que, hasta la vista. A ver, espérame, espérame, yo le quiero hacer. Sonido Caldibre de silencio. El humilde del barrio, el sonido Mané. Y la participación, el sonido Williams, a los seres. Buenas noches. Estamos, sí, caballeros, de verdad, qué gusto que nos escena acompañando, de verdad, pues, la gente bonita que ya se sonde, sí, de presencia, Michelanda, de verdad. Gracias, discos, Manu, Actopan Hidalgo, esa doce. Gracias a mi compadre, Edu, gracias, Producciones Drupi. Gracias a la gran familia sonidera de Hidalgo. Bueno, pues, estamos así, caballeros, vamos a arrancar nuestra participación, de verdad. Ya en un ratito más viene la primera participación de nuestro buen amigo, el famoso cuadrero, sonido Caldibre. En esta gran ocasión para presentarnos la vieja escuela del sonidero para toda la gente bonita que sea con nosotros. Vamos a arrancar, a bailar, de verdad, gracias a Estrategia Creativa, la gente de APA en Hidalgo, de verdad, gracias. Mi buen amigo, por supuesto, Fantasía, NG, la gente de Facebook, de verdad, la gente de YouTube, y que sea con nosotros, gracias a La Gozadera TV, y por supuesto, a Sonidero de Hidalgo TV esa noche. ¡Que sea con nosotros! ¡Iniciamos! ¡Sí, sí, 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 sí!